Vamos por acá a tirar todas las ramas y hojas que traigo de los spring clean up que estamos haciendo. Ya comenzó otra vez la temporada de las yardas y aquí voy ahorita a desvaciar la troca. Es una troca de adombe. Nada más que aquí venimos, traemos lo que son las ramas, las hojas y todo eso que es como natural. Toda la basura que es como de árboles y pasto y todo eso. Pero está bien feo aquí la calle para llegar hasta donde vamos a rompear. Entonces aquí venimos y tiramos esto y el próximo año nos lo venden como tierra negra. Ya la convierten en tierra. Y ya otra vez regresa a las tiendas, a las compañías, compran. Para, para, lo usan como campos, le dicen también que es como una tierra con mucho, con mucho fertilizante para, para abonar, como para preparar, para sembrar. Y, y este, pues, ni abono no necesita ya lo que uno pueda sembrar. Si son semillas, si una vez la tierra está bien fertilizada y, es bueno, así es como, como lo, lo venden. Aquí también sacan materiales, ya se puede ver como todo eso de ahí es puro material. Incluso ya se ve un montón de, como gravilla. Puro material de, eh, todo eso ahí es como una, como una, ah, como una arenera. Un lugar donde se, todo eso ahí lo explotan, sacan puro material de todo eso. Es como una, es una mina eso. Vamos ahí. Puro, buen material. Ahí se puede ver, son unos montones inmensos de grava. No? Grandísimos. Ahí se puede ver, bastante, bastante se ve. Como está. Y ya nosotros, ya nosotros la basura la tiramos del otro lado. Ya sería como de este lado, así. Por ahí, por esa dirección donde está enfocando la cámara. Pero ahorita no se ve. Ahorita voy a, voy a grabar. Cuando vaya, casi llegando ahí. Ok, ahora sí. Llegamos al lugar donde. Ahí se ve como van limpiando todo. Y ya se va convirtiendo en tierra lo que traemos. Y unas máquinas tremendas ahí que muelen todo eso. Se ve para allá como tienen todo ya hecho tierra. Aquí traen también frutas, vegetales, todo lo que se daña. Y de los supermercados y todo eso. Aquí lo traen y ya se convierte en tierra otra vez. Allá se ven los montones de arena que estaba grabando hace ratito. Y aquí, pero está bien horrible. Está super lodoso. Pero son montones de lodo lo que hay. Wow, es increíble. Ahí se puede ver puro lodo. Y la camioneta está recién lavada, la troca. Ay, ni modo. Ahorita voy a ver si puedo grabar. Ya quedó, ya que tire toda la basura. A ver cuánto traemos. Ahí se ve como esa máquina está sacando pura tierrita. Pero especial. Eso es algo súper especial. Está pero súper buena esa tierra para plantar. Es una máquina grandísima. Todo lo que no es tierra ya lo va sacando del otro lado. Es enorme esa máquina. Y ahí tiene como una rampa donde sube el tractor y ya dompea la demás basura. Pero es un cilindro enorme. Allí se ve como da vuelta el cilindro. Y yo ya me ando atorando aquí también por estar haciendo otras cosas y viendo otras cosas. Aquí vamos a ver si nos podemos reversear y meternos allí. Porque aquí hay un montón de lo que es ladrillo, pedazos de concreto, piedras. Voy a ver si me puedo reversear a meterme por un lado allá.